Estoy hablando con un misionero integrante de los goleadores, ¿es así Juan Pablo Fernández? Sí, sí, tanto yo como mi hermano, ¿no? La mitad nuestra viene de Misiones, que es mi vieja, ¿no es cierto?, de Monte Carlo, y siempre decimos, ¿no?, que somos misioneros. Se dio el segundo paso ese que estaban esperando, ¿no? Sí, sí, la verdad creo que fue un poquito relajación, un poco creímos después del partido con Chile, que era por ahí un poquito más difícil, creíamos que ya lo teníamos ganado, ¿no?, la final. Y bueno, se dio un partido raro, raro, el arquero arrancó muy bien de ellos, bajó un poquito la confianza en el ataque también, y les salían todas, creo que fue relajación, un poco concentración, en cuanto al principio del segundo tiempo pudimos romper el partido, se cantó para nuestro lado, ¿no? Ustedes no jugaron en su nivel, y Uruguay me parecía que dio un poco más de lo que se puede dar, ¿no? No, seguro, seguro, no, no, que nosotros no jugamos en nuestro nivel 100% seguro, si bien la defensa estuvo bien, el ataque que venía haciendo en el torneo letal, cerró, cerró mucho, creo que ahí estuvo la clave, porque perdimos confianza en el lanzamiento exterior, el arquero atajó, entonces esas situaciones que normalmente uno tira desde afuera, las dejábamos pasar, tratábamos de llegar a 6 metros, y bueno, errores de pase y situaciones por el estilo terminaron acondicionando un poquito los lanzamientos, por eso creo que se desemprolijó por el muy buen arranque del arquero de ellos, ¿no? Sí, tuvo una noche extraordinaria realmente. Bueno, la medalla dorada está ahí nomás. Sí, sí, es el objetivo principal, ¿no es cierto?, para nosotros, si bien los juegos era, clasificar los juegos era muy importante, el objetivo nuestro de este torneo era ganar la medalla de oro, y vamos a esa final con Brasil, que bueno, como siempre, ¿no es cierto?, es un clásico, venimos de ganar últimamente, pero sabemos que en una final puede pasar cualquier cosa, te vuelve a tocar un partido como el de hoy, igual lo perdemos por 10, o nos toca un partido como el de Canelones, en el último Panamericano, que le ganamos nosotros por 10 a ellos, ¿no? Se han invertido los roles, Juanpi, me parece, a 4 años atrás en Guadalajara, ¿no? Y sí, ahora somos bancas, creo que ellos venían siendo siempre los que ganaban, y nosotros llegamos a Guadalajara a ver si les podíamos sacar ese trono, ¿no? Creo que venimos haciendo buenas finales contra ellos, si no me equivoco, en los torneos oficiales, los últimos 6 años, no sé si perdimos más de un partido, creo que fue ese partido en el Mundial, en España nada más, si bien hubo algún amistoso que sí que se perdió, pero en torneos oficiales venimos con una buena racha. Tenemos que hacer lo que hicimos los primeros 3 partidos, la defensa muy dura, que Mati tenga un buen partido, y a base de eso, tratar de jugar el ataque con mucha confianza, esperemos que Dieguito no tenga ningún problema en la mano esa, que obviamente es un arma importante para nosotros en el ataque, y yo creo que si va todo bien, esas finales son partidos diferentes. Bueno, faltan 60 minutos nada más para la gloria. Una parte de la familia está aquí, pero otra se ha quedado allá, repartida entre Buenos Aires y Misiones. El micrófono de Canal 6, de Posadas, a tu disposición, para el saludo que seguramente están esperando todos. Sí, siempre que puedo saludar, ¿no es cierto? Toda la gente, toda la gente misionera de Monte Carlo, y en especial obviamente a la Oma y a Lopa, que nos siguen a todos lados, ¿no es cierto? Hoy esta vez Lopa no pudo venir al torneo, pero que nos siguen desde que tenemos 15, 16 años con la selección, han ido a Egipto, a México, a Europa, la verdad que nos han seguido, tanto a mí como a mi hermano, y a este equipo en realidad, a todos lados, y sabemos que son nuestros hinchas número uno. Así que un saludo muy especial a la Oma y Lopa, a toda la familia de Misiones, y a Misiones en general, ¿no es cierto?